Esta mañana habitantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México despertaron con una lamentable noticia que resultó contradictoria, hallaron el cuerpo de un hombre indigente afuera del Hospital General Rubén Leñero, el cual está ubicado en una colonia llamada Un Hogar para Nosotros. De acuerdo con los reportes, el sujeto murió en el lugar junto a los cartones y cobija que trasladaba de un lado a otro para pasar la noche, sin embargo, no se explicaron detalles sobre quién se percató de su muerte ni la causas de esta. Asimismo, se informó que los servicios de emergencia atendieron un llamado para ocuparse del fallecido, aunque testigos cuentan que los transeúntes pasaban sin percatarse de que el hombre ya había muerto. El cuerpo del hombre se hallaba justo a unos metros de la sala de urgencias del nosocomio, recostado con su cobija junto a las rejillas de la subestación eléctrica del hospital, de donde sale una leve corriente de calor. Tras los reportes del suceso, llegaron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se encargaron de hacer una serie de peritajes, acordonar la zona y contactar al servicio médico forense. Según algunos policías, es posible que el hombre haya fallecido a causa de alguna enfermedad crónica. Trabajadores del hospital señalaron que el hombre recorría a diario esa zona, donde personas que acudían a la clínica le regalaban comida para sobrevivir, así como monedas. Era una persona tranquila que no se metía en problemas, cuentan. Con información de Excelsior, letra roja y Paco C.A. Fotos de Excelsior y 20 minutos. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com